hola a todos hoy les quiero enseñar a hacer estos aretes de tanjiro vamos a buscar en imágenes ya sea en vinteres o en google los aretes de tanjiro copiamos y pegamos en un documento de word o de powerpoint yo lo que hice fue como poner varios tamaños para que a la hora de imprimir tener como varias opciones y poder elegir el mejor tamaño aquí estoy utilizando una hoja como tipo cartulina que son como más gruesas para reforzar ya que el papel que usé para imprimir es bastante delgado entonces este papel lo que hace es como reforzar para que no se rompan o no se arruguen con tanta facilidad y 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 aquí estoy usando de estas tachuelas para hacerles como el huequito para luego meter este los aros que vienen siendo los aretes pero realmente fue más fácil de lo que pensé así que pueden usar de estas tachuelas o también pueden usar como una aguja con mucho cuidado como de no romper o hacerlo muy duro para que se arrugue aquí utilizo unos aritos que tenía de unos aretes que no usaba entonces simplemente los reutilicé se los quité y este se los puse a estos que entran bastante bien pero si los quieren hacer como más largos pueden buscar otras opciones pero estos realmente funcionan bastante bien y esto sería todo así se verían me gustó bastante quedan perfectos y son muy baratos de hacer y muy fáciles y 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